Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabadeo United El tercer sneak peek llega hoy, sí, y es nada más y nada menos que... Una nueva defensa Nos traía en el primer día el Town Hall 13, estamos frente a la actualización La nueva actualización del Town Hall 13, el primer día era el Town Hall como tal, de acuerdo, para poder verlo ¿Qué particularidad tiene? Bueno, pues ya lo vimos en anteriores vídeos, ¿vale? Que tiene una torre infernal dentro Segundo sneak peek era en el día de ayer y nos enseñaban lo que es la nueva máquina de asedio Un poco especial, un poco rara, sí, pero ya también lo vimos en el vídeo de ayer Hoy nos traen lo que es la nueva defensa exclusiva de Town Hall 13 Así que si os parece, se viene buen vídeo, ¡vamos dentro! Bien, pues llega la catapulta, ahí la tenéis Defensa exclusiva de Town Hall 13 Bueno, pues vamos a mirar un poquito en el vídeo, ¿no? ¿Cómo funciona? Como podéis ver, pues tiene ese toque que va en consonancia con el nuevo Town Hall, ¿verdad? El nuevo Town Hall, ya lo vimos, que era pues como un color así como azul turquesa, aunque yo le llamo Y bueno, pues la verdad que va a juego, ¿cómo no? ¿no? Como todas las defensas que ya iremos viendo, pero han ido retocando, ¿no? Bueno, va a ser más o menos pequeñita, ocupa pocos cuadritos Menos mal porque a este paso, como sigan haciendo con el Águila de Artillería o el taller de las máquinas de asedio, que es muy grande Sinceramente no nos quedan espacios, así que sinceramente se agradece esos, tal vez, ese 3x3 en cuadritos, creo que es Que ocupa, la verdad que se agradece bastante Bien, la vamos a tener disponible esta nueva defensa en Town Hall 13 Sí, lo siento, ya sé lo que vais a decir algunos de vosotros, que para los que estáis en ayuntamientos más bajos, pues no han sacado ninguna novedad Pero es que es una actualización exclusiva de Town Hall 13 Y lo que quiere, lo que pretende Supercell, es que al final todos vayamos subiendo Aunque a lo mejor os podéis dejar alguno ahí en Town Hall 10, en Town Hall 11 o en Town Hall 12 Pero lo que quieren es que todos vayamos subiendo Así que, nada, habrá, tocará farmear Y ahora recordar que es un poquito más fácil con esto de los libros y los objetos mágicos Bueno, que si no me desvío del tema Lo dicho, defensa exclusiva de Town Hall 13 Como podéis ver, ahí en pantalla tenemos dos, dos catapultas, ¿vale? Y es que vamos a poder posicionar dos en nuestra aldea defensiva Esta nueva defensa, como vais pudiendo ver en el vídeo Mientras voy hablando, pues se caracteriza por tener un daño de salpicadura Que le puede pegar tanto a tierra como a aire ¿Qué quiere decir esto? Que pues da igual que estemos lanzando un ataque aéreo Como que estemos lanzando un ataque terrestre, ¿de acuerdo? Es decir, nos va a dañar por un igual Yo no sé si os acordaréis los más veteranos, los que lleváis más años jugando Pero antiguamente recuerdo que en alguna actualización ya se había hablado Esto es como el Yeti, ¿no? El Yeti es eterno Tenemos al Rey Duende que es eterno también Son de aquellas cosas que se hablan, siempre están ahí y nunca salen, ¿no? Pues yo quiero recordar que hubo un tiempo en el que se barajaba la hipótesis de una catapulta Bueno, pues no sé, al final, pues mira, pues Dicen que a veces los sueños se hacen realidad El del Yeti medio llegó, ¿verdad? El del Rey Duende todavía lo estoy esperando Y ahí tenéis, pues, la catapulta que alguna vez había sonado Pues bueno, pues sí, ahí la tenéis La verdad que un aspecto bastante, bastante moderno Si os fijáis, lleva como un muelle Y la base es como circular, ¿no? Tiene realmente ahí, pues, cuatro puntos de apoyo En azul un poquito más clarito, como azul cielo, por así decirlo Base circular, como repito Y luego, pues, consta de un muelle Bien, ya sabéis, ¿no? Efecto cuchara, sale disparado, ¿no? Está divertido, la verdad Yo no sé por qué, últimamente Hubo una temporada que la tendencia, tal vez, eran los esqueletos Y últimamente la tendencia, no sé por qué Está muy enfocada a las rocas, ¿vale? El lanzarrocas, que es el que yo le llamo el bowler El arroja piedras, que yo le llamo el stone slammer Sí, porque si no es que la gente se confunde A veces te donan una cosa y estás pidiendo la otra En fin ¿Vale rocas? Sí, esta vez las tira Ahí lo veis, la nueva defensa Tendremos que ver cómo funciona Me gustaría que me dejarais en comentarios Qué os parece esta nueva defensa Y si creéis que va a cambiar mucho la manera de atacar Yo, sinceramente, viendo el daño que hace Me atrevería a decir que Tal vez este es pronto, ¿eh? Pero me atrevería a decir Me da la impresión que tema bowlers y tema Tema brujas, ¿vale? Ya por centrarlo un poquito más, digamos En el ataque del bowwich Yo creo que lo va a sufrir bastante Bastante, ¿vale? Hemos podido ver en el vídeo En el de Zoloco Por cierto, le agradezco a Zoloco Que me haya dejado, pues Algunas, extraer algunas imágenes De su vídeo, ¿de acuerdo? Tengo el permiso de él Y desde aquí te mando un abrazo enorme, tío Muchísimas gracias Porque no tengo los medios que tienes tú ¿Vale? Y de alguna manera, pues es Bueno, pues puedo traer los snippets Y comentarlo Y dar, pues, mi punto de vista Yo imagino que todos lo conocéis Pero si alguien hay algún despistado No sabe quién es Pues bueno Podéis ir al canal de Zoloco Troco ¿De acuerdo? Que es el que me ha cedido las imágenes Así que un abrazo enorme, tío Muchísimas gracias Bien, lo dicho Continuamos hablando, ¿no? De este vídeo, ¿no? Que nos han cedido Por cierto Si queréis ver un ataque Un Queen Wall Más lo que sea Más algo y tal Y queréis verla en acción Pues en el canal de Zoloco Pues vais a ver Que ha lanzado Me parece que son dos o tres ataques Está muy bien el vídeo La verdad Este vídeo simplemente Pues es para Pues presentaros yo La nueva defensa Y daros mi opinión Lo dicho Creo que va a dañar bastante Eh... Tema de las brujas Creo que les va a hacer bastante daño A ver Tendremos que ver Eh... Tema Tema aéreo, ¿vale? Como afecta Eh... Murciélagos, pues Es que lo que son unidades pequeñas Frente a este daño de salpicadura Creo que Eh... Va a ser Va a ser complicado ¿De acuerdo? O sea, es decir Tema a temas birros Eh... Tema de... De bats Eh... Lo van a tener Eh... Complicadillo Bien Eh... Me gustaría mirar los valores Fijaos, ahora salen ahí los valores Pero Eh... Vamos a poner Eh... Yo os voy a poner la tabla Para que se quede ahí fija Independientemente Porque creo que ya hemos mostrado bastante el vídeo Eh... Bien Vamos a... Vamos a estudiar un poco El daño de esta nueva defensa Porque es bastante interesante 180 de daño de salpicadura Tiene dos niveles por ahora 3500 de vida No está mal Alcance de 3 a 10 casillas Al menos no es como la artillería Que pega Que pega durísimo, ¿no? Tipo de daño de área Eh... Objetivos Lo que decíamos antes ¿Verdad? Terrestres y aéreos Objetivo favorito Cualquiera Le puede pegar a lo que sea A lo que le tires Ahí le va a pegar Bueno Interesante esta defensa Bien Luego nos dicen, ¿no? La catapulta arroja rocas atadas al objetivo más cercano Cuando impactan en el primer objetivo La cuerda que las une se desata Por lo que infligen un daño adicional a las tropas que se encuentran detrás Bien Bueno Pues esto es básicamente Los datos que tenemos de la catapulta Como siempre dicen Pues bueno Pues tal vez Este sujeto a Este sujeto de alguna manera A cambios Si ellos consideran oportuno Pues luego harán los típicos ajustes de De balance ¿De acuerdo? Bien Bueno, pues Nada Estamos esperando No sé si habrá otra nueva defensa O no De momento Esta es la defensa exclusiva Y no esperaba menos, la verdad Esperaba una defensa Para el nuevo ayuntamiento En este caso No parece tan espectacular Como lo fue El águila de artillería En Town Hall En Town Hall 11, por ejemplo O lo que fue El Giga Tesla ¿No? En Town Hall En Town Hall 12 Lo que pasa que claro El Giga Tesla Tenemos como una evolución Del Giga Tesla ¿No? Que es el propio ayuntamiento Con el inferno Bueno No está mal Tal vez no es la defensa estrella Yo creo que la defensa estrella Será sin lugar a dudas El Down Hall Con esa torre Infernal Dentro Bueno pues Nada más que decir Espero que hayáis disfrutado El vídeo Recordad Suscribíos al canal Canal de Soccer Sabay United Normalmente ya lo sabéis Algo de caster de guerras Pero Es emocionante Siempre que viene Una actualización Y sin duda Pues me gusta venir Traeros algo Lo poco que tengo Y comentarla Lo dicho Nos vamos viendo Estáos atentos Porque seguiremos Todo a todo A toda la actualización Del Town Hall 13 La iremos comentando Aquí en el canal Muchísimas gracias Ahora sí Me despido Cuidaos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!